Música El repique de los cueros y que se escuche en el cielo para que bailen con rumbo Repique, repique, repique el cuero Para que se escuche en el cielo, rumbo a la que quiero Para que bailen los rumbo, para que se escuche en el cielo Para que se escuche en el cielo, para que bailen los rumbo Para que se escuche en el cielo, para que bailen los rumbo Para que se escuche en el cielo, para que bailen los rumbo Para que se escuche en el cielo, para que bailen los rumbo Música Para que se escuche en el cielo, para que bailen los rumbo Para que se escuche en el cielo, para que bailen los rumbo Música ¡Oh, Sarah! ¡Yes!